¿Estás lista? Tú estás lista. Tú te vas a poner la bombeta. ¿Qué hiciste más ejercicio? La orden. ¿Qué esperas? A ver si se llega contigo. Una, dos, tres, dos. ¡Bien! ¡Bien! Tenía que tomar los cínicos así. Hay mucho todo. Ahora, los dos cínicos. Mirta, el director regional de educación. El director de la escuela. El director de Fran. Maestro. Maestro. Entrenme un poquito para que salgan los cuatro. Ok. No. 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 Excelente. Sí, he visto. Ok. Ok. Ahora... Dale. 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 ¿Dónde, no señor? Dale. Bueno, yo voy a salir del... Maestro ¿Te puede parar ahí? Ahí al lado de Póngase allá John Corta, corta Emiliano Zapata Perfecto Claro, tú sabes que también va a pasar Por fin vas a estrenar Jesús Por fin Yo voy por ahí Y la 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 Gracias a todos, así que ahora tenemos unas entraditas y un plato de comida para algunos. Y por favor que algunos más aprendan sobre nuestra biblioteca. Así que vamos a intentar lo imposible que es compartir entre comida y libros. Vamos a libros. Vamos a libros. Usted sabe. Bienvenidos. Hoy en día, por favor. ¿Eh? Comida. Y, Román, así que eso es la visión de nuestro plan. Hasta un punto. Vamos a llenarlo más con más estantes y más libros. Pero Jenny, que está aquí atrás, de Cuerpo de Paz, ella tiene varios meses ahora trabajando muy fuerte aquí. Tuvimos un hombre, un obrero local que hizo la madera. Así que ustedes pueden ver la calidad de madera. Está bien hecha. Así que, y Lino, más lindo todavía, que es un miembro de la comunidad. Así que él pudo participar también. Y a propósito nos dio un buen tercero. Pero está aquí. Sí, está por él. Ah, ah. Pero también una parte que hablé antes, y no es mucho detalle, pero tampoco voy a hablar una hora de eso ahora, pero también no simplemente tenemos libros aquí, pero tenemos programas que son parte del recurso de biblioteca. Así que vamos a hacer pruebas y evaluaciones de los niños para probar cuál es el nivel de los niños, dónde están exactamente. Ustedes, obviamente, saben que muchas veces la línea entre una educación de calidad y una educación de baja calidad es la capacidad de leer, de lectura. No solamente leer, pero leer con capacidad. Así que, entonces, esa es la meta de esta biblioteca. Es que nosotros tenemos niveles generales, que son para los niveles más bajos. Pero al mismo tiempo, la meta de los libros es para agarrar la atención de los niños. Muchas veces, si hay un profesor, por ejemplo, ustedes, no sé si cuantos de ustedes conocen el árbol generoso, por ejemplo. Yo leí eso cuando tenía, no sé cuantos años, no sé si, seis, siete años. Pero fue una ley de la vida. Y la oportunidad siempre era mucho mejor. También, we're the wild. No, 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 no